No creo que nuestro rendimiento haya bajado demasiado como para que sea para destacar. Sí, insisto, no hemos jugado como en otros partidos lo hemos hecho, pero bueno, el rival también juega. Yo tengo una sola forma de planificar un partido, esa forma de planificar el partido es tratar de que no me metan goles y tratar de meter goles, con lo cual si uno pudiese hacer lo que planifica, la intención siempre es la de ganar el partido. A veces no se puede, pero no condicionamos la planificación a qué resultado nos sirve, porque siempre buscamos un solo resultado, que es el de ganar. Así que no vamos a modificar absolutamente nada en eso. Creo que somos el equipo que más partidos ganó hasta ahora. Hemos podido darle una identidad, todo el mundo sabe cómo juega San Lorenzo, y eso en definitiva tiene que justificar la consecución de un campeonato. Obviamente que Vélez viene bien, viene levantando las últimas fechas, se juega también todo, pero bueno, el pensamiento del grupo es tratar de dejar la vida como para darle una alegría a la gente. A mí me duele perder una final con quien sea, como me dolió con Arsenal, y tenemos muchas posibilidades de quedarnos con el campeonato. Eso me va a doler más, porque estamos a dos puntos de los segundos, que ya sabemos quién son y tenemos muchas chances. Si jugaríamos con otro equipo y perdemos, me va a doler de la misma manera. Yo lo siento de esa forma. Contra Arsenal pensábamos mucho que sí iba a dar y después terminamos perdiendo un partido increíble. Y este es de la misma categoría, es una final, encima con el que jugás también pelea el campeonato. Va a ser muy duro, pero bueno, estamos mentalizados para eso, sabemos lo duro que va a ser el partido. Obviamente que por ahí tenemos un resultado más que ellos, que es el empate, y si el otro equipo gana alguno de Nubes o Lanús, te aseguras una final. Pero la idea de entrar es ir a buscar el partido y tratar de ganarla. A mí me va a doler mucho no ganar. Como me dolió mucho, y repito todas las notas que me hacen lo de la Copa, y tengo todavía clavado eso en el pecho.